Las escuelas privadas están obligadas por mandato constitucional a utilizar los libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana en sus respectivos planes de estudios, advirtió el secretario de Educación en Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña. Los libros son aplicables para todo el sistema educativo, público y privado. Las escuelas particulares están obligadas a aplicar los libros de texto gratuitos. No es una facultad que ellos tengan de que si los aplican o no, sino que es una obligación legal. Yo llamaría a respetar las leyes, respetar la Constitución, a ajustarse a los lineamientos, porque cuando solicitan un revoe en una escuela particular, ellos aceptan someterse a la normatividad educativa. Dijo que hay un solo sistema educativo nacional. Por ello, en caso de tener reportes de escuelas privadas que no apliquen, los libros de texto gratuitos canalizarán los casos a las áreas normativas correspondientes. Ya veremos. Yo hasta ahorita no tengo reportes de que haya escuelas particulares que se estén negando. Pero si hay, si tengo yo algún reporte, algún informe, pues ya veremos con las áreas normativas de la Secretaría. Para RTG Noticias, informó Valeria Juárez.